a continuación en el taller de Jesús el carpintero les voy a invitar hermanos hermanas a que abramos nuestras biblias en el capítulo once de la carta a los romanos el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribe una carta a la iglesia cristiana en Roma dice así le voy a leer en la biblia traducción en lenguaje actual la razón por la cual le leo otra biblia es porque se me hace más fácil de entender a mí usted vaya me siguiendo en la que tiene romanos capítulo once versículos veinticinco y veintiséis dice así hermanos en Cristo hay muchos de ustedes que todavía no saben por eso voy a explicar el plan que Dios tenía en secreto algunos de los judíos se han vuelto muy tercos y no quieren creer en en Jesucristo pero sólo se portarán así hasta que los que no son judíos pasen a formar parte de su pueblo ahora el verso veintiséis después de eso Dios salvará a todo el pueblo de Israel amén hermanos posiblemente gracias hermanitos posiblemente no quedamos de acuerdo con las mismas palabras porque yo estaba leyendo no otra biblia diferente sino la misma escritura pero traducida por diferentes personas con diferente capacidad intelectual y que lo veían de una manera uno otro de otra manera y cada uno da su interpretación hermanos hermanas hay algo que a mí me ha preocupado mucho desde hace cuarenta y tres años y es que dice la Sagrada Escritura que cuando el Señor Jesús vino vino al pueblo hebreo al pueblo israelita y él nació entre el pueblo israelita de una mujer israelita por lo tanto era parte del pueblo de Israel y cuando el Señor vino dice por allá en Juan uno once a lo suyo vino y los suyos no le recibieron y dice el verso doce y a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios ahí está hablando ya de los judíos y de los cristianos de los judíos y de los que no somos judíos a lo suyo vino vino a su creación porque el porque el Señor Jesús es la palabra encarnada el verbo encarnado entonces dice a lo suyo vino a su creación vino a participar de su creación y los suyos su pueblo los israelitas el pueblo que él formó de Abraham Dios llamó Abraham y de Abraham nació Isaac y luego Jacob y luego las doce tribus de Israel y un día de la tribu de Judá apareció el Mesías el Salvador del mundo el mismo Dios en forma de hombre para llevar a cabo un sacrificio en aquella humanidad y poder así librarnos de la condenación eterna estamos entendiendo entonces dice la palabra de Dios que acabamos de leer el Espíritu Santo el Espíritu Santo grávese esto siempre nunca vea al apóstol Pablo nunca oiga al hermano Rodríguez dar un mensaje y decir dijo el hermano Rodríguez no dijo Dios a través del hermano Rodríguez dijo Dios a través del apóstol Pablo a través del apóstol Pablo dice el Espíritu Santo a todos los cristianos en Roma que gracias a Dios por esa revelación ahora nos queda a nosotros la revelación de aquel misterio dice les voy a dar una declaración les voy a revelar un misterio algo que solamente ha estado en el corazón de Dios y ahora a ustedes cristianos en Roma se les va a revelar y dice que ha sucedido que ha habido endurecimiento en el corazón para reconocer al mismo Dios encarnado que ha habido endurecimiento en el corazón para reconocer a Cristo y recibirlo como su Rey una parte del pueblo de Israel dice endureció y el pueblo de Israel va a estar endurecido no va a poder ser no va a poder ser sensible a la presencia de Dios no va a tener visión espiritual para ver a Dios espiritualmente no le va a reconocer no lo va a sentir cerca no va a sentir que Dios está tratando con él dice hay un misterio que revelar hay endurecimiento en el corazón del pueblo de Israel hasta fíjese bien hay un tiempo determinado en este momento el pueblo de Israel está todavía sin reconocer a su Mesías y a mí me preocupa tremendamente el tiempo que ha transcurrido grave es muchos cristianos comenzando por los predicadores están muy tranquilos con sus servicios dos veces a la semana con los mensajes hay lo que me del Señor no más con que me den la ofrendita no hay problema yéndose los predicadores a un restaurante que está ahí por la orilla del freeway les encanta ese que comienza con una D y termina con una S les encanta y ahí están todos los predicadores se llaman se reúnen y ahí están buenos para estar en los restaurantes pero malos para estar en la iglesia malos para predicar la palabra de Dios es decir no le ponen atención a la palabra de Dios no le ponen atención al pueblo no les importa si el pueblo perece espiritualmente pues ni ellos tampoco les preocupa hay una revelación que el pueblo de Dios debe tener ahí dice léanmelo en la Biblia que usted tiene a ver que dice léanmelo a ver que dice alguien que me lo lea oiga porque no quiero hermanos que ignore miren lo que dice ahí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice el Espíritu no quiere que ustedes estén en ignorancia de algo que Dios les quiere revelar dice hay algo en el corazón de Dios nadie más lo sabe pero lo debe saber la iglesia la iglesia de hace dos mil años en Roma y nosotros somos la iglesia de la ciudad de los ángeles en el año dos mil veintiuno más de dos mil años aquí estamos y ahí está la revelación del Espíritu ¿cuál es la revelación? que ha acontecido endurecimiento en parte en el pueblo de Israel que el pueblo de Israel rechazó al Señor no lo reconoció como su Mesías y así se iba a quedar hasta un cierto día hasta un cierto momento hasta que Dios determinara que ya iba a parar esa ignorancia en el pueblo de Israel pero hay una razón por lo cual el pueblo de Israel iba a rechazar a su Mesías no iba a tener sensibilidad a la cercanía de Dios y cuál es eso hermanos cuál es esa razón dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles momentáneamente Dios dejó de tratar con el pueblo de Israel por eso el pueblo de Israel le rechazó el pueblo de Israel le rechazó Dios permitió aquello porque al rechazar el pueblo de Israel el Señor podía venirse a nosotros y se vino el Señor a nosotros desde hace dos mil años y eso es lo que yo quisiera que los pastores que me están mirando de las iglesias del cuerpo de Cristo en muchos lugares tuvieran esta revelación cuál revelación hermano Rodríguez que hace ya dos mil años que Dios tiene al pueblo de Israel a oscuras en cuanto a la comunión con Dios que ya hace dos mil años que Dios tiene al pueblo de Israel sin reconocerle y nosotros entrando entrando y hay una cosa hermanos que el Señor dice en estos días como que ya la gente que no es israelita ya nada más está entreteniendo porque ahorita hermanos se puede predicar la palabra de Dios desde aquí en este momento yo la estoy predicando por todo el mundo si quieren me pueden detectar en China los latinos que hay allá me pueden detectar en cualquier parte del mundo por medio de internet ahí estamos ahorita sin embargo aún los que pueden escuchar no ponen atención no sé si me explico los gentiles han escuchado el evangelio por décadas y como que ahorita ya es nada más como ah ahí está otro predicador nada más y lo más tremendo mis hermanos es que ya en la misma iglesia nos estamos conformando ya tenemos tanto tiempo sentados en esas bancas vamos a decirlo así que no salimos de este lugar pues vámonos acomodando lo mejor posible como que ya tenemos desde que nos acordamos que somos cristianos que el Señor va a venir pero no ha venido pues hay que acomodarnos como se pueda a poco se tarda eso dice la palabra de Dios que va a estar sucediendo que aún va a haber gente que va a decir desde que yo me acuerdo se decía que Cristo va a venir y Cristo no ha venido a poco se tarda y en eso que se tarda les pasó a las cinco vírgenes fatuas insensatas que se confiaron y no guardaron aceite y les sorprendió la venida del Señor no estaban preparadas y llegó el Señor y las que estaban preparadas se metieron con Él a las bodas y las otras cinco con la mitad del cristianismo se quedó fuera ¿cuántos han creído en Cristo aquí? una vez más ¿cuántos han creído en Cristo aquí? lea la Biblia yo no le estoy poniendo ni le estoy quitando ahí en el capítulo veinticinco de Mateo ahí está la parábola de las diez vírgenes y dice diez vírgenes la virginidad quiere decir pureza quiere decir blancura quiere decir que fueron perdonados sus pecados y quedaron puras delante del Señor se entregaron a Cristo y se encaminaron para encontrarse un día con su Señor todas salieron dice a encontrarse con el Esposo eso es algo como nosotros que creímos en Cristo y empezamos a caminar hasta encontrarnos con el Señor y dice las que fueron prudentes buscaron mantener aceite en reserva por si acaso se alargaba el tiempo y guardaron aceite por cualquier cosa y otras dijeron no con esto que tenemos llevamos la lámpara encendida vamos a encontrar al Esposo en cualquier momento le encontramos y no buscaron llevar más aceite y llegó el momento dice como a la medianoche cuando ya todo era muy pesado y muchas no se habían preparado como a la medianoche se oyó un clamor aquí viene el Esposo y sólo cinco tenían aceite más claro no nos puede hablar el Señor el Señor vio a la mitad de los cristianos despreocupados fíjese bien a la mitad de los cristianos los vio despreocupados y a mí me me preocupa cuando yo leo esa escritura siempre que paso y la veo le digo Señor no me estabas mirando a mí ahí por cualquier cosa Señor yo me voy a apresurar yo me voy a preparar por cualquier cosa entonces hermanos quiero que pongan atención aquí ahí dice en Romanos 11 25 y 26 léanmelo otra vez para que usted pueda leerlo y pueda usted descubrirlo que dice porque no quiero hermanos que ignore no quiero que estés en ignorancia quiero que sepas quiero que tengas la revelación de este misterio que más para que no seáis arrogantes para que no te confíes y diga no esto yo lo merecía esto yo lo tengo esto es mío para que no seas arrogante y menosprecies a otros en cuanto a vosotros mismos oiga que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte en parte del pueblo de Israel hay endurecimiento en el corazón para reconocer a su Mesías en parte en Israel porque es por un tiempo nada más en parte en Israel por un tiempo nada más va a estar endurecido y termina diciendo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles el total de los gentiles y yo vengo ya por varias semanas en estos últimos días exhortándole al pueblo acerca de esa escritura que Dios permitió el endurecimiento en los israelitas para venirse a los guatemaltecos para venirse a los salvadoreños para venirse a los mexicanos a los cubanos a los argentinos a los que no llevamos sangre judía en nuestras venas se detuvo el reloj que estaba marcándole tiempo de dedicación de Dios a los judíos se paró ese reloj y empezó a trabajar para nosotros pero lo que llama mi atención es que dice que los judíos van a estar sin reconocer a su Mesías por eso si de pronto usted le testifica a un judío y le dice mire quiero presentarle a Cristo le van a decir sabes que no me vengas con ese hombre acá yo no quiero saber de él pero mire que es el Mesías y que está en la Biblia a mí no me digas nada y tiene razón aquella persona hermano tiene razón porque así es no tiene razón porque él no puede entender ahorita ahorita nosotros somos los que podemos entender ellos están sin entender hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles fíjese bien y yo quiero decirle algo hoy que el Señor me lo ha mostrado en esta madrugada y ponga atención en que yo le he estado diciendo a usted que dice la Biblia que hay endurecimiento en el corazón de Israel para reconocer al Señor hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego Dios trata con Israel y esta madrugada el Señor me comenzó a traer muchas cosas a la mente y dice cuántas veces les has dicho a tus hermanos que cuando tú te convertiste por donde quiera había carpas carpas en los terrenos baldíos entre un edificio y otro y ahí estaba un predicador un evangelista había un letrero ahí en el día la carpa estaba sola y en la noche ya nada más se oscurecía y encendían las luces y empezaban a cantar cantos de alabanza invitando a la gente a que viniera a escuchar y la gente del vecindario venía y escuchaba la palabra de Dios y se entregaban a Cristo y el Señor los sanaba el Señor libertaba a los cautivos y era una bendición por todos lados yo no sé pero en estos días yo no sé si ustedes vieron por ahí que me hicieron a mí unas preguntas en la radio donde estábamos y había gente que llamaba y me decían hermano Rodríguez yo estuve en una de sus campañas porque yo hice campañas por todos lados ahí en el parque de la industria en la capital de Guatemala es un lugar muy grande y hay bodegas grandísimas desde una que le caben tres mil y luego cinco mil y siete mil hasta creo que doce mil y yo comencé por la primera y la segunda y la tercera y me metí a la última y hay gente que me llamaba y decía hermano Rodríguez yo soy fruto de esas campañas ahí me tocó el Señor y me decían hermano Rodríguez pero ya no hay esas campañas ya no es lo mismo que cuando usted venía y yo digo y porque no es lo mismo si yo siento todavía la misma necesidad de predicar de la misma manera y yo siento que todavía puede haber respuesta pero donde están los predicadores hay muchos predicadores pero son de esos que van de iglesia en iglesia porque quieren ir a predicar y te cobran dos mil o tres mil dólares por ir a predicar una noche comerciantes de la palabra de Dios oye bien yo prediqué en muchos lugares en algunos estadios allá en Centroamérica y jamás me dieron un centavo por lo que yo fui a hacer yo le pedía ofrendas al pueblo como están ustedes aquí y ustedes me ayudaban y me ofrendaban y yo iba y lo dejaba ya en esas campañas así era como hacía las cosas yo ponía una radio o ponía programas de radio y hacía invitación ninguna iglesia me ayudaba ninguna de allá yo solamente hacía el ruido por la radio yo solamente hacía la invitación y todo aquello que se veía era lo que Dios hacía a través de este ministerio y vi multitudes caer a los pies de Cristo oye esto lo que Dios me mostraba en esta madrugada era lo siguiente me dice el Señor cuando tú te convertiste venía un movimiento muy fuerte del evangelio porque yo me convertí y acababa de pasar Billy Graham con todas esas tremendas campañas Billy Graham si usted lo conoció ahora de viejito lo hubiera conocido de 30 años eran unas predicaciones búsquese por ahí en internet a Billy Graham cuando tenía 30 y 40 años hermanos era un monstruo para predicar eran unas predicaciones con una fuerza tremenda y muchos otros más Oral Roberts y este otro Jimmy Swagger muchos muchos había muchos predicadores que movían multitudes por un lado y por otro y a mí como me y a mí como que me tocó la coleadita por ahí además pues esos eran gigantes para un enanito de mi tamaño pero ahí andaba yo también haciendo mis pininos si me entiende hermano pero me tocó todo ese movimiento y me dijo el Señor más vale que aprendas algo tú estás compartiéndole a tus hermanos lo que dice Romanos 11 25 que hay endurecimiento en parte en el pueblo de Israel hasta que entre la plenitud de los gentiles y eso lo han entendido tus hermanos pero eso no va a suceder de la noche a la mañana y le digo ¿cómo es eso Señor? y me dice ¿no cosechaste tu maíz? le digo sí ¿no cosechaste algodón? sí yo anduve cosechando algodón en Sinaloa en Mexicali Baja California en aquellos calorones tremendos allá ahí andaba yo y cuando uno va a cosechar algodón usted ve la planta del algodón de por sí la planta no es muy grande la planta muy grande es que ya se enarboló se fue de paso y no da mucho pero la planta normalmente es así bajita y la primer cosecha o el primer corte que uno da es algo maravilloso es una bolita de algodón y usted no haya donde le faltan dedos y mano para agarrar todas las motitas de algodón pero mucho y no es todo lo que da usted corta todo lo que tiene y le quedan otras motitas que van abriendo apenas el asunto es que pasa uno usted ve todo el campo blanco precioso las plantitas blancas gorditas así y uno va dándole el primer corte y se quedan verdes otra vez con unos puntitos blancos porque otros ya van abriendo ahí el asunto es que la segunda el segundo corte ya usted no ve tanto ya ve menos ya es menos las motitas de algodón pero todavía son suficientes y se le da una tercera pasadita y ya y me dijo el señor explícale a tus hermanos leeles una vez más la palabra y dice no quiero que ignoren que hay un endurecimiento en parte en el pueblo de Israel que momentáneamente el pueblo de Israel está detenido no está reconociendo a su Mesías y ustedes lo están reconociendo hasta hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y me dice el señor pero explícale que no va a ser asunto nada más de que hoy se mete el último ya cambia todo me dice acuérdate de la cosecha de algodón y me dice el señor tú te convertiste en el año 1977 y por ahí de los últimos años de los años 60 dice ahí comenzó la maldad a crecer y ahí fue donde venía un movimiento tremendo de evangelismo es decir andaban los que cosechaban en grande por todos lados allá en esos lugares de Sinaloa de Mexicali de Baja California todos tenían que cosechar al mismo tiempo los terrenos estaban blancos acuérdate del señor que dijo ustedes dicen que faltan cuatro meses para la cosecha yo les digo los campos están blancos para cosechar y me dice el señor cuando tú andabas empezando los campos estaban blancos y había muchos que andaban cosechando y es cierto que ya no hay tantos cosechando porque ya se levantó el primer corte ya no hay tanto que levantar y ya se está levantando el segundo corte y ya lo que se levanta es muy poco le dan la última pasadita y se acabó no sé si me explico hermano hermano cuando tú veas que ya no hay tantas carpas ya no hay carpas ahora cuando yo me convertí hermanos por donde quieras tú manejando ahí veías una carpa allá veías otra entrabas a otra ciudad había otra yo conocía muchos evangelistas que andaban con su carpa yo tuve muchos amigos que eran evangelistas y andaban con las carpas hoy ya no hay nadie que tenga carpas hoy ya nadie predica ahí por las calles yo estuve en los años 90 en la ciudad de Chihuahua en México con dos radios completas en aquel tiempo yo pagaba 150 mil pesos por cada mes en dos radios eran 300 mil pesos al mes y aparte de mi había 4 o 5 más que tenían radios éramos como 7 radios en la ciudad de Chihuahua en una ciudad hoy allá tengo mucha gente que me conoce y me llaman me escriben y les digo hermanos como está siempre pregunto a donde quiera de donde quiera que me llaman o me escriben les digo como está el ambiente allá y les dije a los de Chihuahua como está Chihuahua hermanos y me dicen no hermano cuando usted estaba había tantos hombres predicadores que tenían radios completas ahora hermano Rodríguez ya no tenemos ni una radio completa que ha pasado y hay más iglesias ahora pero porque no hay visión donde está la visión ya no hay quien coseche ya no hay ahora que fui a Guatemala empecé a recibir muchas llamadas cuando estaban ahí este que me estaban platicando ahí en la radio la esposa del pastor estaba ahí platicando conmigo y me dice hermano vamos a recibir llamadas y recibimos llamadas y lo primero que me decía nos hace falta hermano Rodríguez ya no hay campañas como las que tú hacías como que ya nadie le importa ir al parque la industria ya nadie le importa rentar un estadio para predicar la palabra nos hace falta hermano Rodríguez ya no hay ese ambiente y les dije saben que en lo que a mi respecta les voy a revivir todo eso que vivimos a mi no me cuesta nada el señor quiere nosotros también vamos a revivir eso vamos a llamar a las multitudes vamos a alcanzar personas todavía pero grábate esto ha habido un movimiento y aquí hermanos esta iglesia donde estamos así de sencillo esta iglesia donde estamos hoy estaba en manos de comerciantes de edificios esta iglesia con todo el terreno que tiene como para 250 o 300 vehículos el parqueo la vendieron los dueños de la organización la organización la organización cristiana una de las más reconocidas vendió la iglesia y el pastor que estaba acá simplemente se salió con la gente que tenía porque porque la vendió el dueño y si venden la casa de Dios es porque es negocio lo que hace en el año 1987 el señor me dijo allá en el estado de Guerrero en México en Ciudad Altamirano Guerrero hijo cómprame ese terreno y levantame una iglesia y en ese tiempo pregunté que cuánto me prestaban por una hipoteca de mi casa y me dijeron te podemos prestar un dólar menos de 50 mil dólares y les dije entonces préstenme 49 mil 999 dólares y me los prestaron y así como me los prestaron me fui a México y fui a ver la dueña del terreno y le digo cuánto vale ese terreno no lo quiero vender es que es asunto que usted lo vende o lo vende porque es para el señor entonces le cuesta tanto aquí está y se lo pagué y llamé a un arquitecto y le digo quiero una iglesia y le dije de qué tamaño hizo la iglesia a nadie de los hermanos le dije que me ayudara porque el señor no me dijo me dijo a mí quiero que me hagas una iglesia hipotequé mi casa de todo lo que me podían prestar y le hice la casa al señor y hay veces que los hermanos me han dicho hermano Rodríguez usted es el dueño de ese lugar usted tiene los documentos usted puede reclamarla cuánto valdrá ahora y yo le digo yo hice una casa para el señor es la casa del señor mientras haya una persona adorando a Dios allí seguirá siendo casa de Dios que tremendo y este lugar tan hermoso los líderes que yo creo que no eran los líderes originales los líderes originales tenían visión espiritual sabían de Dios por eso hacían estos tremendos edificios pero otros que vienen después que ya no tienen la visión espiritual solamente ven el dinero y los negocios se les hizo fácil vender este edificio y a los que estaban acá los sacaron a poco no eran tantos y los echaron fuera y un día nos trajo el señor acá y esto volvió a revivir espiritualmente y se volvieron a escuchar alabanzas a Dios una vez más y se volvió a escuchar la palabra de Dios que originalmente se escuchó en labios de hombres con visión espiritual y aquí estamos también nosotros en esta hora seguimos todavía con esa bendición de parte de Dios si me entiendes hermano acuérdate dice habrá endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles se está perdiendo mucho la visión espiritual señal señal que ya no hay mucho que cosechar en estos últimos años ustedes se han dado cuenta que Dios me está llamando más que todo a buscar que se fortalezca el pueblo del Señor que se santifique el pueblo del Señor ciertamente hay mucha gente que todavía no le entrega la vida a Cristo pero el Señor sabe que la gente se está entreteniendo cuando se levanta la cosecha sobre todo hablando de la cosecha de algodón todavía hay motitas que apenas están queriendo abrir pero esas ya no llegan a abrirse cuando uno tiene un árbol de mangos las primeras cosechas esas veces que pasa un vientecito fuerte y se oyen los golpes ahí y llega si no encuentras cual recoger porque todos están rojos preciosos y ya no hayas que hacer ahí pero caen y suenan ahí con el airecito más simple porque hay tanta abundancia poco a poco se van terminando las frutas de mango y al rato ya vienes y anda buscando con cuidado a ver donde encuentras uno y ya de pronto se cayó uno que estaba escondido y ay que precioso ya no hay se está pasando la temporada hermanos nos estamos acostumbrando oiga lo que le voy a decir que bueno que ahora podemos ir de un país a otro en horas me subo aquí al avión en cinco horas estoy en Guatemala o en El Salvador y si me voy en carro hago como cinco días creo fíjese y me subo y en cinco horas estoy allá me subo y a poco en diez horas estoy en Perú pero así tremendo lo de la comunicación no te has dado cuenta que ahora tú puedes hacer una llamada a la tienda donde compras los comestibles y con una llamada les das la lista y te vienen y te entregan todo ahí en la puerta de tu casa a ellos les conviene porque hacen negocio crecen como negocio a ti te conviene porque no sales no te entretienes no te arriesgas allá afuera que bueno como está la bendición en grande ahí cualquier cosa que quieras comprar la compras y al rato te tocan la puerta ya está ahí aquello que bendición verdad no te engañes cuando aumenta la tecnología cuando entra la internet por ahí en los ochentas empezamos a conectarnos por todos lados se metió el ferrocarril por todo Estados Unidos ahora se podían hacer negocios de un estado a otro y el estado que tenía maíz le podía enviar maíz a otro que tenía otro tipo de cosas que se necesitaban y se empezaron a intercambiar las cosas que uno necesita todo eso muy bonito de un país a otro por el avión y tantas cosas empezamos a hacernos poderosos en los países y empezamos y empezamos a ignorar a Dios porque ya no lo necesitamos fíjate lo que te digo yo les digo ahorita hermanos que estoy yendo a Guatemala es un mundo completamente diferente acá estamos más perdidos que allá fíjate lo que te digo acá tenemos todo allá no tiene nada allá cualquiera de los hijos tiene que ganarse el quetzalito para poder comprarse un refresco porque los papás no tienen para darle para un refresco hay que pelear por ahí para ganarse un quetzal para comprarse el refresco acá nosotros hermanos en primer lugar de la tienda traemos cajas y cajas de refrescos ahí está y si no traemos sacamos 20 dólares al muchacho ahí está no batalle no sufra y tenemos hijos que no sirven para nada hay hermano Rodríguez que está diciendo es que a veces los hijos acá tienen todo y no tenemos ni siquiera tierra ahí donde caigan las hojas del árbol para juntarlas tenemos jardinero allá en nuestro pueblo cada quien tenía su tarea bendito tiempo cuando yo crecí en mi pueblo no teníamos nada mi madre cuando comíamos y sobraban dos o tres tortillas las ponía al sol y las secaba y llenaba unos costales de este tamaño y había veces que no había más y había que bajar el costal y empezábamos a bajarle y había veces que ya nos quedaban unas tres o cuatro tortillas duras y uno de niño uno no se da cuenta quiero otra tostada mamá y la mamá y dándoles vueltas en las brasas ahí ricas que saben otra tostada otra tostadita mi hijo otra tostadita quiero otra otra y nunca nos pusimos a pensar que nuestros padres se acostaban sin comerse una tostada por darles a los barrigones que tenían ahí y se acostaban sin comerse una tostada pero crecimos ah como quisimos a nuestros padres yo llegaba ya en los últimos años de mi madre a ella le encantaban las sandías le encantaban ciertos panes y yo llegaba a Guadalajara y antes de llegar a mi casa iba a ciertos mercados y compraba lo que a mi madre le gustaba y llegaba y le decía mamacita mira aquí está llegaba y le apretaba los cachetitos y la quería levantar hijo suéltame me vas a matar que te voy a matar chiquita ahorita ven acá ya eso hermanos acá es difícil verlo te duele algo por ahí a ver con que te curas a nadie le duele cuando ya te hagas grande ya no puedas hacer nada por los hijos si bien te va y tienes con que tú te van a meter a un hospicio a un asilo para que te quedes allá para que no estés molestando ahí en la casa que cosas tan preciosas que allá en México en Centroamérica los viejitos ahí ya bien chochitos ahí y bien atendidos mi abuelita tenía cerca de 100 años había durado como 10 años quebrada de la cadera ahí ahí con cuidado la movían y así pero eran las 12 de la noche y la viejita decía traiganme unos frijolitos con quesito y ahí estaban como reina la tenían dos o tres hijas ahí la viejecita hermanos todos alrededor gozándose porque estaba comiendo lo que ella quisiera le hacía a ver ahora pide eso ahí en el asilo te agarra la que trabaja y te da unas angoloteadas ahí te tira sobre la cama lo vemos a cada rato en la televisión y los hijos y los hijos que le dicen no vienen no se aparecen quien es esa mujer que tienes ahí es tu hija no como es una mujer que ayudas ay Dios ay Dios creo la trajo de un asilo perdóname hija te lastime que tremendo que tremendo así se vive en Estados Unidos la abundancia nos trae a esto que tremendo no hay cosa no hay cosa más hermosa y yo les digo allá en Guatemala hijos no se vayan a Estados Unidos no cometan el error que cometieron otros y aquí tengo algunos yo creo que me están escuchando que queriendo vivir mejor y darles una mejor vida a sus hijos los dejaron y se vinieron con buena intención pero no eran dirigidos por nadie así lo sintieron y así lo hicieron y se vinieron y que feo se siente cuando uno sale y deja a los hijos que se les desgarra el alma sobre todo cuando están pequeños yo los he dejado para irme a predicar y créanme que los he visto desgarrarse el alma porque su padre se va y aquí hay padres o madres que un día salieron de allá de su tierra buscando darles una mejor vida y todavía les duele el alma cuando se acuerdan de aquella despedida o que los dejaron salieron escondidas para que no les vieran y pasa el tiempo y uno dice voy por un año y me regreso cual un año hay quienes ya no regresaron y 15 o 20 años después pueden traerse a los hijos a veces ya con problemas con la droga a veces todos llenos de tatuajes esperando que nos reciban esperando que nos reconozcan y nos miran con una indiferencia terrible nos miran y como que no les importa y si uno les dice bueno y porque no agradeces no me hubieras dejado cuando te necesitaba para que me dejaste era cuando más te necesitaba ya no te necesito tengo 20 25 años ya para que ya se escapó el amor ya no hay sentimientos que tremendo hermanos estamos en Estados Unidos y aquí ya están quedándose las plantitas de la cosecha sin nada se está pasando el tiempo te hablé de iglesias como esta que en un tiempo fueron iglesias llenas de la presencia de Dios llenas de gente hombres que tenían visión y se movían por todos lados y plantaban iglesias y se sentía la presencia de Dios y hay muchos lugares hay muchas iglesias donde ya casi no se congrega la gente están unos cuantos ahí cuidando el edificio para que cuida uno el edificio si la presencia de Dios ya no se siente no hay cosa más gloriosa que sentir la presencia de Dios aunque esté uno debajo de un árbol pero que se sienta la presencia de Dios hermanos vivamos como que estamos levantando la cosecha vivamos como que estamos en el mejor de los avivamientos no nos cerremos a la bendición de Dios no nos acostumbremos a estar en un lugar esperando que si hemos de esperar al Señor lo hemos de esperar en fiesta lo hemos de esperar en regocijo no vamos a esperar al Señor durmiéndonos porque así estaban las cinco vírgenes insensatas estaban durmiéndose necesitamos estar en avivamiento necesitamos estar en fiesta necesitamos estar en regocijo necesitamos sentir la presencia de Dios déjame decirte hermano hermana a mi nadie me lo contó yo lo he vivido y lo he vivido por años y yo creo que estamos en el mejor tiempo de la historia porque en este momento déjame decirte el vino del Señor está añejado hay más bendición en estos días bendito el nombre poderoso del Señor ponte de pie hermano ponte de pie hermana ya no puedo seguirte predicando yo creo que es tiempo de hablar con el Señor yo creo que es tiempo de decirle Señor aquí estamos en esta noche en esta tarde Señor aquí estamos en esta hora Señor queremos pedirte que nos despiertes queremos pedirte Señor que podamos sentir tu presencia todo el tiempo queremos pedirte que tu amor se mueva en medio nuestro habla con el Señor habla con el Señor habla con el Señor en esta hora el Señor nos ha hablado el Señor ha tratado con nuestra alma démosle gracias a Dios porque nos habla démosle gracias a Dios porque trata con nosotros Él tiene misericordia de nosotros esa hermoso son Gracias.